Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Seremos solo nosotros tres, Camila desata el pánico con su alocado plan en Juego de Ilusiones. Juego de Ilusiones deja a los espectadores en suspenso tras la decisión de Camila de llevarse a Benjamín sin permiso, mientras sus intenciones hacia Sofía generan preocupación. La tensión continúa en Juego de Ilusiones, la popular teleserie de Mega, donde el último capítulo disponible en Mega Go ha dejado a los fanáticos con una gran pregunta, ¿corre peligro Sofía? Camila toma a Benjamín sin permiso. En el reciente episodio, Camila, sin el consentimiento de nadie, decide llevarse a Benjamín de la mansión de los Mardones Nasir, lo que genera un caos en la familia. Todo esto sucede mientras Sofía se encuentra visitando a Mariana en la cárcel, respondiendo a una solicitud de su madre. Javiera, encargada de cuidar a Benjamín durante la ausencia de Sofía, no se da cuenta del momento en que su hermana toma al pequeño, lo que desata una desesperada búsqueda por parte de la estudiante de veterinaria y Lidia, la asesora del hogar. Ambas deciden mantener la calma y no alarmar a Sofía, aunque rápidamente informan a Julián y Genaro sobre la desaparición de Benjamín, por si tienen noticias de Camila. El plan de Camila y su visita al hospital Simultáneamente, la trama revela que Camila llevó a Benjamín al hospital para que su padre, Rubén, lo viera, esperando que su presencia acelere su recuperación. Con la ayuda de Victoria, la joven llega al centro médico sin avisar a la familia. Sin embargo, las acciones de Camila generan inquietud, sobre todo cuando la madre de Rubén contacta a Julián para informarle de su presencia en el hospital. Esta noticia sorprende a todos, especialmente al padre de las hermanas Mardones Nácer. ¿Qué trama Camila? A pesar de que la intención inicial de Camila parece ser buena, sus palabras sugieren lo contrario. En un momento del episodio, Camila deja entrever que tiene otros planes para el futuro de Benjamín, afirmando que Sofía ya no será su madre, sino ella. Muy pronto vamos a ser solo los tres, mi amor. Benjamín, tú y yo. La familia que siempre soñamos. Tú eres mi marido hermoso, y tu hijo va a ser mío, esa es la única manera que tenemos de ser felices, declaró Camila, lo que deja abierta la pregunta sobre sus verdaderas intenciones. Lo último. El episodio plantea una gran interrogante sobre qué hará Camila con Sofía, a quien ha mostrado celos durante mucho tiempo por su relación con Rubén y el hijo que tuvieron juntos. El episodio plantea una gran interrogante sobre qué hará Camila con Sofía,